Acá llevamos lo que son pomadas para quemaduras. Estos socorristas de Cruz Verde se preparaban junto a nosotros para recorrer al imponente volcán Chaparrastique. El terreno frágil y el derrumbe de piedras daba aviso que la zona era de riesgo y que seguir en vehículo podría ser peor. Después de una hora y media de caminata, cada paso mostraba lo devastadora que ha sido la erupción para la vegetación y la fauna. No hay de qué atemorizarse, esto es normal. Algunos cortadores de café rescataban el grano de las partes bajas. Nosotros los hemos encontrado aquí, aves muertas así, y los hemos atravesado todo el cerro desde allá, hasta aquí estamos, a otro listo aquí. ¿Cansado? Seguimos avanzando y en el camino los propietarios de las fincas más grandes de la zona hacían sus primeras evaluaciones. Todavía estamos viendo que aquí más o menos habrán sido unas 20 manzanas. De cafetales perdidos. Avanzar se tornaba difícil, pues los caminos se habían convertido en grandes derrumbes. Por ejemplo, esta gran cárca va antes, era uno de los caminos. Ha pasado agua caliente también, y donde estamos ya muy cercanos al cráter. Mientras subíamos, el volcán parecía liberar más energía, las fumarolas eran cada vez más grandes. Los microsismos los acabamos de percibir, un compañero percibe, escucha ruido y se siente lo que es la mesil. Acá lo que estamos haciendo para ver que tan segura es la zona, vemos la cantidad de arena que ha caído, y vemos que está más o menos a unos 10, 15 centímetros de arena. Llegamos hasta aquí, a unos 500 metros del cráter. Pasar era demasiado riesgo. Brotaba vapor de la tierra y la lluvia de cenizas era cada vez más intensa. Esta zona no podemos pasar, si ustedes ven, desde aquí a aproximadamente unos 5 metros, se ve que está brotando agua caliente. Entonces ya no es una zona segura para que nosotros continuemos. Cerca del cráter, árboles arrastrados por completo, como que si un tornado los había arrancado con toda su furia. Desde arriba era evidente la zona afectada, el contraste de la vegetación ensombrecida y lo verde del resto de la cadena volcánica. En todo el recorrido se encuentran piedras de considerable tamaño como esta, que arrastró la erupción y que pone en riesgo estar en estos terrenos. Puede observarse la fragilidad de los mismos, por lo tanto las autoridades recomiendan que nadie permanezca en esta zona. Desde el Balcan Chaparrastique, en San Miguel, Roxana Ruiz, TN21.